Música 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 Examplez Música 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 ¡Viene! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 En la paz controla nuestros asesinos Y todos estamos bajo su dominio Siendo la víctima de criminales Se quita tu vida y derrama tu sangre Hasta esos versos de los abertos Solo se escuchan los sufrimientos De algo que clama justicia y piedad Conseguiendo acabar con esta maldad Hasta esos versos de los abertos De algo que clama no vale nada En sus ojos reflejos de odio Le dirán a ti para el tesoro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!